¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles este simulador Coco Drive, que tiene cosas muy interesantes. Obviamente es para un nivel, digamoslo así, un poco aficionado, no tiene tantas cosas. Pero, como se trata obviamente de aprender, necesitamos cosas que sean muy didácticas y este simulador los ofrece. Voy a hacer una serie de videos, tutoriales de este simulador, que me parece muy interesante. Y voy a empezar por la parte digital. Por la parte digital tiene aquí las compuertas lógicas. Aquí tiene un generador de pulsos y un generador de estados sólidos. Y aquí tiene un indicador lógico. Bueno, antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar las campanitas, compartirlos, comentar. Y si pueden, dar las gracias con unas moneditas. Eso estaría muy bien para que me anime yo a seguir haciendo más videos. También se pueden volver miembros del canal, con una pequeña contribución mensual. Eso sería genial. Por ahora no tengo ninguno. Nadie ha querido ser miembro del canal. Pero bueno, no importa. Estaremos esperando el número uno, el primer miembro del canal. Veremos aquí que la parte de compuertas, pues tiene todas las compuertas. Aquí tienen la compuerta inversora y aquí la inversora es mi trigger. Le haré un video muy especial explicando esta mi trigger, que es poco conocida por muchos, pero es muy interesante. La compuerta AN de dos entradas, la compuerta NAN de dos entradas, la NAN de tres entradas, la NAN de cuatro entradas, la compuerta OR, la NOR y la EXO. No contiene la compuerta NEXOR. Le faltó ese detalle. Pero bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Ponemos una compuerta EXO y le ponemos una compuerta inversora y nos queda la compuerta NEXOR ahí en el circuito. Es un poquito incómodo cuando necesitemos una NEXOR, pero bueno, no tenemos alternativa. Aquí, con este generador de señales, lo podemos colocar aquí, lo que vamos a tener es simplemente un circuito que genera estado lógico. Miren, 1, 0, él va a estar cambiando constantemente. Y es muy interesante. Y con este va a generar es una condición lógica cero o uno. Ya lo puedo poner aquí. Voy a poner un uno aquí y entonces todo cambia. Aquí pueden ver ustedes que el dibujo está pequeñito, pero yo lo puedo hacer más grande. Si pongo aquí SUM2, entonces ya el circuito me queda un poco más grande y aquí podemos, con estos, centrar el circuito si nos queda de centrar. Bien. Entonces, el detalle de las compuertas que tenemos aquí nos permite desarrollar toda una serie de circuitos lógicos combinacionales para, obviamente, entrenarnos y entender cómo funciona la lógica combinacional. Por ese lado, pues podemos estar haciendo todos los diferentes circuitos lógicos que tengamos que hacer en nuestras prácticas. Este es un canal netamente educativo. Esto es para el que está estudiando, para el que quiere aprender. Entonces, claro, si usted no está estudiando electrónica, no está estudiando en una universidad, pues, obviamente, no va a estar mirando estos videos porque no le corresponde. Además de las compuertas lógicas, tenemos también la parte secuencial que nos la muestra aquí. Entonces, están todos los flip-flops. El flip-flop RS, el flip-flop tipo D, el flip-flop JK. Ahora, nos falta, o no tiene el flip-flop tipo T. Este simulador no tiene el flip-flop tipo T. Bueno, por lo menos la versión que tengo yo. Es posible que las versiones más adelantadas o versiones pagas sí lo tengan. Y aquí están los divisores de frecuencia. Divisor por 16, divisor por 10. Y aquí están los decodificadores de 4 a 10. Y este es el decodificador BCD 7 segmentos, o sea, para poder colocar un display. Aquí tiene otro divisor por 10, más específico, más especial, porque es decodificador, o sea, me da una salida gritada por cada combinación de entrada. Este es como el 40 y el 17 que hemos trabajado en la parte real, que entran, tengo las 4 entradas y tiene las 10 salidas. Aquí está el 555 y tiene un amplificador operacional para circuitos que requieran la parte D en un comparado. Esta es la parte digital. Hoy, o en este video, me estoy centrando en la parte digital. Por ejemplo, si no tenemos el triplot tipo T, como lo he indicado, podemos tomar, por ejemplo, un triplot RS. Y si lo convertimos en tipo T, lo único que hacemos es poner la salida Q negada en R y la salida Q en S. Ah, pero este es el triplot RS, pero no es así, aquí hay que tener claro, porque, bueno, no tenemos señal de reloj. Si tenemos señal de reloj, como en el caso de JK, ese sí lo podemos hacer, porque podemos colocar la entrada Q negada en J. Y la salida Q en K. Listo, si yo pongo el circuito de pulsos en CLOCK, entonces cada pulso él va a cambiar. Este es el triplot tipo T. Ahí lo tenemos, ese nos falta, ese no está aquí en el bloque de triplos que tenemos en nuestro simulador. Bueno, ahí nos estaremos defendiendo con todos los circuitos digitales que tengamos que desarrollar y probar. Es muy interesante porque nos permite, antes de ir a montar un circuito, probarlo. Si lo hemos diseñado correctamente, pues va a funcionar bien, pero si el diseño ha tenido alguna falla, pues la vamos a visualizar antes de ponernos a montar el circuito. Es muy complicado, bueno, vamos a montar un circuito y luego ver que el diseño tiene algún error. Y en la parte de diseño, obviamente, tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo muchos diseños de circuitos en otros videos que ustedes pueden ir a mirar en la parte de la lista de videos de electrónica digital. Tengo digitales 1, que es lógica combinacional, y digitales 2, que es lógica secuencial. Muy bien, hasta aquí esta parte del video. Este video está dedicado a la parte digital. No a montar ningún circuito, sino a mostrarle todas las herramientas que tiene el circuito. Nos veremos entonces en el próximo video de esta serie de Coco Drive. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Y si pueden dar las gracias con una monedita, estaría muy bien. Muchas gracias y hasta luego.